En el fin de semana, para otros, viviendo la temporada, todos los días son iguales, todos los días son laborales, son rutinarios, son los días que nos toquen esta etapa de estival, pero sabemos también de que mucha gente que nos ha venido a visitar está encendiendo el tele a esta hora, así que bueno, bienvenidos al fin de semana. No es un fin de semana más, no es un fin de semana común y corriente, es el fin de semana de carnavales, o sea que vamos a tener varios días como para disfrutar, para el espacio de recreación. Bueno, en este caso vamos a estar nosotros cronicando algunas actividades que van a estar desarrollándose en algunos municipios, en algunas comunas que van a vivir este fin de semana con todo el espíritu carnavalesco o carnavaleño. Bueno, también vamos a estar con el pronóstico del tiempo, que va a ser un condicionante para saber qué actividades al aire libre se van a poder desarrollar. En un ratito vamos a venir con esto, pero este fin de semana no hay otro evento que opaque las luces del Cosquín Rock. Santa María de Punilla ya está copada por el rock, por los asistentes a este evento que cada año crece y crece. Bueno, le vamos a contar algunas novedades con respecto al Cosquín Rock, porque muchos carlospacenses y muchos punillenses que nos están viendo a esta hora van a ser parte de este evento, así que le vamos a contar algunos detalles. Vamos a estar hablando de teatro, vamos a estar hablando del estreno de Ferrari, lo que hay que conocer también en esta etapa, en donde, bueno, llueve un poquito y se puede ir al cine. Y por supuesto vamos a estar con lo que se le viene a la selección argentina Sub-23, que define el pase a los Juegos Olímpicos enfrentando a Brasil, todo lo que se viene en una nueva fecha del campeonato, y un montón de títulos de aquí hasta la hora 10, que tienen que ver con el arte, la cultura, el espectáculo y por supuesto el deporte a nivel local, nacional e internacional. Le preguntito capciosa, Mauri, ¿peligra algún tipo de evento este fin de semana por el registro de lluvias? Creo que todos, menos el Cosquín Rock. Porque hay algunos que, obviamente, Cosquín Rock es un monstruo, ya está como pensado en la contingencia. Creo que le pone un condimento más como el Rally Mundial. ¿Qué eso te iba a decir? ¿Podemos comparar entonces, por ejemplo, el Cosquín Rock con el Rally de Córdoba? Que decís, si no hay barro, si no hay tierra, esto no es el rock, no es el festejo, no es el lugar. Yo creo que no, salvo que llueva de una manera que diluvie, pero el que compró la entrada de 80 mil pesos, va a ir lo mismo. Sí, sí, pero pará, ahí te venden capas y todo, también hay un negocio. También, sí, 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 yo creo que le va a poner un condimento extra. En el resto de las comunas, de las municipalidades, hay que ver, en un ratito vamos a estar repasando el pronóstico extendido del tiempo, porque va a ser un condicionante en una época en donde no están tan sueltos de bolsillo, contratar una banda, contratar sonido, escenario, comparsas. Pero para, si ya la reservaron, la tienen que pagar. Habrá que ver cómo se maneja, pero le vamos a contar cómo está el pronóstico. Bueno, después me contás y, por ejemplo, claro, la lluvia es un condicionante para el desarrollo de los festejos durante este fin de semana, de los eventos que realizan las comunas, como dice Mauri, no hay plata, las comunas lo saben, no hay un mango, lo que tienen que hacer es rebuscársela, buscar esponsoreo. Bueno, distintas alternativas. Y llegado el momento, ¿qué pasa si llueve? Obviamente disminuye la convocatoria. En un ratito nada más, mientras tanto, si le abrimos la ventana al tiempo, al pronóstico extendido, vamos al tiempo en Villa Carlos Paz y en Punilla en general. Bueno, usted ahí lo ve en pantalla. La novedad, lo bueno, ya lo tiene a la vista, llueve, ¿no? Y a pesar de que dice que hay un 10% de probabilidad de lluvia, da la sensación de que esto va a persistir durante todo el día. La mala, si se quiere, es que la temperatura asciende 29 grados centígrados, es decir, mucha humedad. Va a estar medio como pesado, ¿no? Esto de decir, bueno, qué bueno que llueve, abrimos las ventanas, abrimos la puerta para que entre un poco de fresco, se va a notar irrelativamente, porque no baja mucho la temperatura. Está medio insoportable. De todos modos, fíjese que para Córdoba las temperaturas van a alcanzar los 31 grados centígrados, la probabilidad de lluvia. Y en un ratito nada más también, vamos a ir con el pronóstico extendido. Muchos quieren saber qué va a pasar durante este fin de semana, si se largan, no se largan, se quedan en casa, ya tiene reservas. Bueno, ahí lo ve en pantalla. Bien. Probabilidad de lluvia baja, pero bueno, ¿viste? Está dudosa la cosa, porque ayer también estaba baja la probabilidad de lluvia. No sé qué decimos, Mauri. ¿Es un pronóstico que yo tengo? Sí. Que es menos confiable que este, dicen los chicos. Vamos a batir los pronósticos, sí. Marca de que mañana, sábado, va a llover desde las 9 de la mañana en adelante. Sí. Y de allí, marca lluvia, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Claro. El viernes pararía, sábado y domingo de vuelta, precipitaciones. Bien. Ya ingresó una creciente ayer de 70 centímetros, vos lo decías. Sí. Y por la tarde, después de la lluvia de la tarde, hace un ratito, nuevamente volvió a crecer unos centímetros, pero es la primera de varios escalones de creciente que va a venir en el día de hoy. Bien, bien. Bueno, ya lo vamos a tener un ratito a Marcelo García también del Proyecto Mateo, informándonos y dándonos detalles. Le voy a leer el pronóstico, o el, no, el tiempo del Proyecto Mateo, porque me lo va a leer él en un ratito nada más. Pero de todos modos, piense que va a ser un fin de semana pasado por agua. ¿Qué hacer en Villa Carlos Paz, Maury? Andá replanteando la agenda para ver qué hacemos. Pero ya lo tiene usted en pantalla. Va a bajar la temperatura poquito, 29 de máxima. Para el sábado, 31 para el domingo, 26 para el lunes. Allí sí se va a sentir un poquito el frescor, si se quiere. Y fíjese que aumenta la probabilidad de lluvia. No es día de programa el lunes. No, no. No, si este pronóstico está en escueto con la lluvia, le puedo asegurar que el lunes cae el cielo directamente. Ojalá, ojalá. Pero bueno, nos hace muy bien. Así que ahí está el pronóstico extendido. Con ese dato usted ya puede pensar qué va a ser este fin de semana. Y mientras tanto, hablando de todo un poco, en realidad este es el momento de repasar los principales titulares de lo que habla el país. Y Cana, el inglés de América que habla el mundo, presenta las noticias de las que habla hoy el mundo. Y arrancamos ahora con el portal de Carlos Paz Vivo. La alerta permanece vigente. ¿Cuánto llovió en Carlos Paz y alrededores durante la mañana y tarde de este jueves? Lo vamos a tener en vivo. Marcelo García contándonos un poquito. Por otra parte, susto. Una camioneta volcó en la colectora de la avenida San Martín. Lo cubrimos también desde nuestro canal. La jornada de ayer. Ya vamos a tener algunas imágenes. Épico, ¿no? Una distracción bastante importante. Marzo llegará con aumentos en transporte urbano, taxis y remises. En un ratito nada más. Ya lo desarrollamos. Y nos vamos, si te parece, al próximo. Ahí está, al diario, el diario de Carlos Paz. ¿Qué es lo que titula el diario de Carlos Paz? Dejó el auto para lavar, se lo sacaron para dar una vuelta. Y chocaron. ¿Vos sabés qué? Esto me parece déjà vu porque no es la primera vez que sucede. Dejó el auto para lavar. Ya lo vamos a ver, esto es en Carlos Paz. Se lo sacaron para dar una vuelta y chocaron. Te morís. Mirá lo que es ese auto. Esto es un auto deportivo. Bueno. Video. Rescataron a tres hombres que quedaron aislados por la creciente. Ahí está también lo otro que titula el diario de Carlos Paz. Y finalmente los gobernadores rechazaron la quita de subsidios al transporte. Y otro de los temas de los cuales se ha hablado mucho en la jornada de ayer. Repasamos ahora a los medios provinciales con la nueva mañana. Milley dejó Israel y se instala en Roma para reunirse con el Papa y Georgina Meloni. Acompañan al presidente su hermana y secretaria general Karina Milley y el canciller, la canciller Diana Mondino. En este tramo se sumarán el secretario de culto Francisco Sánchez y los ministros Guillermo Francos y Sandra Petovelo. Todo el ministerio está ahí acompañando a Javier Milley en esta gira que también fue bastante criticada. Por otra parte, presentan proyectos en la legislatura para repudiar la eliminación del fondo compensador del transporte. Al menos dos iniciativas se presentaron en la única mederal provincial rechazando la medida de gobierno de Javier Milley de eliminar el fondo compensador del interior subsidiada del transporte. El transporte público de pasajeros, medida que perjudica de manera directa a los ciudadanos. Repasamos ahora el portal de la voz del interior. Bueno, vuelve a ser el titular del transporte. Luego de 22 años la Nación eliminó los subsidios al interior. Mantienen los de Lamba, aunque aseguran que se irán reduciendo. En la municipalidad buscan otras fuentes de financiamiento. Y por otra parte, el gobierno niega salidas de funcionarios mientras Milley se apresta a viajar a Italia tras visitar Israel. Hacemos el cierre, por lo menos, de las noticias informativas, políticas, sociales. La reducción del subsidio nacional a los colectivos del interior. Esto titula Página 12, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Herido por el fracaso de la ley Ómibus, el gobierno sobreactúa su furia con los gobernadores, pero descarga los castigos sobre los habitantes de las provincias. Decidió eliminar el fondo compensador del interior, que subsidiaba los pasajes de colectivos fuera de Lamba. La medida dejará sin transporte a millones de argentinos, aseguraron los intendentes de las principales ciudades afectadas. Y te lo dejo a vos, Mauri, para que hagas el repaso del portal deportivo. Bueno, ahí está. Con un poquito de la selección argentina, que ayer igualó 3 a 3 en el cuadrangular final, buscando la clasificación a Río a los próximos Juegos Olímpicos. Ahí marca lo que se viene. Argentina cierra con Brasil. Solo si gana, va a clasificar a los Juegos Olímpicos. La selección empató con Paraguay y quedó presionado para el domingo. Un clásico partidazo. Se viene el clásico por un cupo. El que gana, pasa. Si empata, pasa a Brasil. Y también clasificará a Paraguay, que fue el rival de Argentina. Dos partidos para Argentina. Hasta el momento no ha ganado en este cuadrangular, pero va a definir con ese condimento especial ante Brasil. Si le gana, lo va a dejar a Brasil afuera de los Juegos Olímpicos. Y Argentina va a ser parte de esta cita, en donde ilusiona, porque además podría sumarse a esta selección que va a jugar los Juegos Olímpicos, Lionel Andrés Messi. Bien. Así que bueno, veremos. Pero allí está en tapa... Tiene que estar, dijo que va a estar incluso en la próxima Copa Mundial. En la próxima Copa América, seguro. Sí. En el próximo Mundial no se sabe, pero ahí ilusiona mucho de que esta selección clasifique a los Juegos Olímpicos. A medida en que pueda, obviamente. Que se puedan sumar tres personas mayores de 23 años, y entre esos estaría Lionel Messi. Ah, bien. Así que bueno, allí estaba. La etapa del diario deportivo Olé. Claro. Tiene una etapa de la edad la cuestión esta, ¿no? Sí. La de fútbol. ¿Hasta cuánto? Me parece que Olabe hasta los 43, 45 años. No, no. Se puede jugar hasta la edad que quiera, pero hay competencias como Mundiales Sub-20 que son para menos de 20. Ah, bien. Sub-23 para menos de 23. Los Juegos Olímpicos en fútbol permiten que jugadores hasta 23 años y solamente tres cupos para mayores de 23. Tres veteranos. Claro. Algo así. Sí, entre comillas, veteranos, por supuesto. Repasamos también de lo que hablaba, por supuesto, la sociedad carlos-pacense, el país, respecto de temas muy preocupantes que hoy están en agenda. Uno de ellos, si le prestamos atención, es en la de Cadena 13. La alerta por la eliminación de los subsidios, ahí lo tenemos en imagen, porque quienes salieron también a responder con muchísima preocupación sobre esta medida del Gobierno Nacional, han sido los intendentes de ciudades importantes, ¿no? De Córdoba, el intendente de Córdoba, el de San Francisco, el de Río Cuarto, el de Río Tercero y el de Villa María. O sea, entienden que esto va a afectar a millones de personas y además han insistido en este concepto que afecta la productividad del país. Dicen que va a haber personas que, bueno, no sé si afecta el boleto educativo gratuito, no sé cuál va a ser el alcance exactamente. Ya vamos a ver, vamos a hacer un recorrido en un ratito nada más por las calles de Córdoba para ver cuál es la opinión de la gente, la preocupación o no, respecto del impacto de la quita de este fondo compensador. Este fondo compensador. Dicen que los beneficios se los van a dar directamente a los trabajadores. ¿Habrá una especie de depuración de beneficio? ¿Será, por ejemplo, para algunos, en este caso, algunos jubilados y otros no? Por ejemplo, ¿será para algunos alumnos y otros no? Dependiendo de la familia, de la capacidad económica. ¿De qué dependerá? Porque también los intendentes dicen que hay cierto peligro, incluso burocrático y de demora, si uno quiere dar estos beneficios a mano directamente al trabajador sin intermediarios. Bueno, de eso se está hablando y va a ser tema fundamental de la semana que viene. De lo otro que se habla es un proyecto, fíjate, ¿tendrá repercusiones en Carlos Paz? ¿Algún concejal podría llegar a tomar? Te lo tiro así, ¿eh? Para que vos vayas analizando si sos naranjita en Carlos Paz. ¿Qué pensás de esto? ¿Por qué la legislatura presenta un proyecto para prohibir a los naranjitas en Córdoba? ¿Quién presenta este proyecto? Tal vez te imagines. Es del legislador por la coalición cívica, Ari, Mauri, lo hemos tenido varias veces, Gregorio Hernández Maqueda. Exactamente. ¿Te acordás que era la misma persona que en pandemia, respecto de la educación, decía que si la patronal decide que vayas a trabajar, tenés que ir a laburar? ¿Es legislador por el Ari, él? Sí, exacto. Por la coalición cívica, Ari. Y fue muy determinante en aquel momento cuando decía, uno le tiene que hacer caso a la patronal, y sí que hay que trabajar en pandemia. Señores, trabajamos. Lo cierto es que se busca prohibir a cualquier persona la exigencia de plata a cambio de estacionar. ¿Cómo caerá esta iniciativa en Carlos Paz, digo, si a algún concejal se le ocurre tomarlo? Me suena medio difícil porque el costo político de este tipo de proyectos es bastante alto. Pero bueno, un tema también del que se habla en Córdoba... ¿Parece más fácil regularlo? Sí. A ver, no erradicarlos, no sacarlos. Pero sí reconocer que sí existen, de que muchos no son parte de la municipalidad, que muchos son improvisados. Pero regularizarlos, ponerle el mismo costo, ponerle el mismo valor, delimitarlo, no entregárselo a las barras bravas de fútbol para que hagan lo que quieran con las calles. Yo creo que hay que regularlo en algún momento porque tienen los mismos derechos que quien estacione la vía pública. La Constitución Nacional dice que uno puede utilizar la vía pública según quiera. Bueno, me parece que es más fácil encontrarle un consenso con los mismos Narajita, de qué manera regularizar esta situación y regularizarlos a ellos y también ponerlos en un marco legal que erradicarlos, por lo menos aquí en Carlos Paz o en Córdoba, que son lugares como un poquito más tranquilos que en Buenos Aires, me parece que se podría llegar a regularizar un poquito más eso. Bueno, interesante el tema, ¿no? ¿Qué marco legal le podríamos dar? En Córdoba ya directamente hay entonces un legislador que dice no tendrían por qué exigirnos un dinero por estacionar. Va en contramano de incluso las ciudades más avanzadas de Europa, Estados Unidos, donde el cobro no es con una persona, está bien. No es con una persona, básicamente, sino con una máquina. Todo es con una máquina. Y hay un control exhaustivo, sí, allí, de personas donde si vos estacionaste y no pagaste, te retiran el auto. Las leyes no pueden estar hechas con la excepción o con la minoría. Hay tipos que son chantas, que son ladrones, que no hacen bien su trabajo, lo sabrá. Pero vos tenés que hacer las leyes o acomodar las leyes a la mayoría. El que cuida los autos, ¿qué hace? Cuida los autos. ¿Lo puede hacer gratis? Sí, técnicamente el naranjita no lo puede hacer gratis. Eso es lo más curioso. El naranjita, Mauri, y es un tema si querés que lo ponemos en debate para que ya se vayan comunicando con nosotros, no cuida el auto. El naranjita no tiene ninguna... ¿lo hace de onda? De onda. De onda. Sí. Te roban el auto y está en la naranjita, no tiene ningún compromiso con respecto a lo que ha pasado, ni siquiera tiene necesidad de atestiguar lo que sucedió. Tal cual. O sea que es nada más que ocupar el lugar físico. Sí. En muchos lugares, en otros lugares, el naranjita es la persona de confianza de toda la cuadra. Históricamente fue así. Conozco vecinos que hacen lo que nosotros le decimos la polla y le pagan al naranjita para que esa persona que es de confianza vaya mirando qué pasa en el barrio, vaya cuidando los autos y demás. Vuelvo a insistir, no podemos desconocer que son una realidad, que sí existen, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones. Bueno, en eso me parece que se podría agregar y echar mano. Bien. ¿Hasta dónde es la responsabilidad de ellos? ¿Y hasta dónde son los derechos de ellos? Un tema sumamente delicado porque me parece que si tiene repercusión acá, bueno, habría que ver, ¿no? Si algún concejal lo toma. Pero bueno, esa es la idea. Lo siguiente, ¿eh? Lo siguiente que me parece que también vamos a hablar, pero a partir de la semana que viene, es el boleto ordinario, ordinario del transporte urbano, que va a costar desde marzo, aquí en Villa Carlos Paz, 339,70 pesos, en tanto que... Bueno, 339 pesos vendría a ser, básicamente. 340, lo podremos haber redondeado, ¿no? Sí, lo que va a dar. En tanto que el regular pasará a valer 305,7 pesos. Bueno, ¿cuál es el regular y el ordinario? Eso no lo entendí. El boleto obrero llegará a 237,79,80, redondeado. El educativo, 169,85. Pero un poquito más abajo, fíjate ahí, habla de otros aumentos, Carlos Paz Vivo, que en realidad nos recuerda aquello que fue aprobado. La recolección y tratamiento de líquidos cloacales, dice aumento del 42,8, dice pesos, pero no, 42,8%. Y el servicio de agua cooperativa San Roque aumentó del 43,52%. Esto es lo que ya, ya, ya se está viniendo para Villa Carlos Paz. El otro repaso es la camioneta. Se volcaron, se salvaron de milagro. Y acá vas a ver una imagen. Ah, bueno, ¿no te la pasé? Bueno, ya la vamos a ver entonces en un ratito. Una camioneta que volcó, se salvó de milagro, que fue épico. Ay, perdón, acá estoy. Pensé que me lo iba a pasar en fantasía. Que fue épico por el hecho de que, bueno, salieron todos ilesos, pero de la forma se ve que se cruzó directamente a lo que es la colectora de San Martín, se cae a la colectora. Gracias a Dios están todos bien. Ahí está, gracias, muy bien, gracias. Ahí está la imagen, fíjate. Fíjate lo que fue eso. Golpazo. Distracción, no sé, estarán investigando. Están todos fuera de peligro, como dice ahí. Están todos fuera de peligro en la avenida San Martín de Villa Carlos Paz, luego de que una conductora de la camioneta 4x4 no tiene nada que ver con esa mujer, por las dudas. Perdiera el control y volcara sobre la colectora. Ojo que esto es claro, es material de Carlos Paz Televisión, porque estuvimos ahí en la cobertura. Sería como enfrente del cuartel de los bomberos, más o menos, para que tengan una referencia. Sí, creo que es un, sí, más o menos. Cerca de la pata o la pechuga, de mi amigo Walter allí. Fíjate, mirá. Es una Toyota Hilux. Golpazo. Es una Hilux, ¿no? Golpazo, sí. Creo que sí, Mauri. Sí, es una Toyota Hilux. Pero fíjate vos, entonces, cómo quedó ese vehículo después del impacto. Impresionante, ¿eh? Bueno, eso vendría a ser... Dos sucesos más. Uno, se viralizó hace un par de días, la imagen de la señora manejando tres cuadras en contra mano a la San Martín. No sé si tuviste la posibilidad de verlo. Bueno, alguien hizo un video de una señora... Ah, tal cual. Que le erró... Lo vimos con... Sí, lo vimos con Mauri. Puede pasar. Con Paulo. Bueno, manejó tres cuadras en contra mano. Y la otra, la que mostrábamos en los títulos, de esto que ha pasado un montón de veces. Dejó el vehículo para lavar, el chico que lo lavó dice, ¡ay, qué lindo para dar una vuelta! Se lo puso de sombrero. Que recién repasábamos en los títulos. Sí, sí, sí. Bueno, ha pasado un montón de veces. Bueno. Cosas que pasan en Carlos Paz, ¿no? Cosas que pasan en Carlos Paz. Hacemos un repaso, yo no sé si tenemos más noticias o en un ratito nada más, porque quería comentarte también. Bien, ¿te acordás que hablábamos de que la Iglesia Católica había reclamado por la asistencia fundamentalmente a los comedores? Que entendía que el ajuste no lo tenía que pagar la gente, que esa no era la medida, que el hambre no tiene que ser una medida del ajuste. Básicamente un título similar se había expresado desde la Pastoral Social. Bueno, ayer llegaba la buena noticia de que habían firmado un convenio para la continuidad y la asistencia de alimentos durante todo este tiempo, al igual que el Gobierno Nacional firmara un acuerdo importante con los evangelistas o con un sector de los evangelistas para garantizar la distribución de estos alimentos. Así que buena noticia, la Iglesia Católica lo difundió, lo hizo público, la Pastoral Social hizo lo suyo, alegrándose de que finalmente Cáritas pudiera tener ese importe, ese subsidio, que normalmente se le venía entregando ya hace creo que como 20 años. Bueno, ahí estaba entonces. ¿Pasamos ya rápidamente a la primera nota, le parece? Dale, por supuesto, ¿cómo no? Bueno, porque ya lo habíamos presentado ayer al tema, había generado muchísima preocupación. Se pueden comunicar esto, sí, al 3541-37-4406, para avanzar sobre esto que hay vecinos ya en Villa del Lago, pero también en otros lugares preocupados por el envenenamiento de animales, envenenamiento, robo de animales, bueno, desaparición, no saben qué pasó. Bueno, una serie de circunstancias que estarían obligando o motivando a los vecinos a agruparse. ¿Para qué? Para hacer una denuncia colectiva. Iván Motkovsky, si lo pronuncie bien, me dice, es abogado, especialista en esto, en estos temas, y podría ser quien los represente. ¿Cómo estás, Iván? Hola, buen día. Perdón, el aprecio. Motkovsky, ¿está bien? Está bien dicho, sí. Ahí, ahí. Bueno, Iván, contame un poquito, ¿se han comunicado con vos? ¿Estás al tanto del tema? Sí, bueno, me contacto en primer lugar Sol, a quien entrevistaron ayer, para ponerme en conocimiento la situación particular de su perro, y solicitarme asesoramiento con relación a cómo formular la denuncia, que es lo que comentaba ella ayer, y luego me relató los otros episodios de los que tomó ella a conocimiento, a raíz de lo que le sucedió a ella, digamos. Y bueno, la mecánica básicamente en todos los casos es la misma, es el denunciar como con cualquier otro delito, y en este caso la particularidad es la seguidilla de sucesos de esta índole, que es tan preocupante obviamente, como así también el tema de la exposición pública, y que de esta manera más personas que lamentablemente puedan haber sido víctimas de envenenamiento de sus animales, o de que les han dado muerte de alguna u otra manera, puedan también formular una denuncia y aportar todas las pruebas que puedan tener al respecto. Iván, vos sabés que hay por ahí, esto frente al dolor de la gente, de que se te muere el animal, y todo lo que significa, hay un buen porcentaje de personas que deciden no iniciar una denuncia, además está, digamos, la idea creciente de que mucho no se puede hacer, o qué podrías llegar a hacer vos como abogado para poder visibilizar esta problemática. Te le traslado la inquietud. Sí, sí, es correcto, así como piensa mucha gente. Esto es un proceso, como lo han sido muchos otros, con relación a luchas sobre derechos, que se han conquistado a lo largo de todos estos años. Si uno se remonta a lo que es la violencia de género en sus inicios, en cómo se trata hoy, cómo se trata actualmente esta problemática, y cómo se trataba hace unos años atrás nomás, acá me da muchísimo. Hoy en día, quienes son víctimas de violencia de género y denuncian, logran resultados inmediatos frente al flagelo, digamos, de lo que son las lesiones, las amenazas, bueno, y de ahí para arriba cualquier otra problemática que pueda suscitarse. Y, a ver, salgando de las distancias, obviamente, en otra época eso no se lo investigaba, no se lo juzgaba, no se lo castigaba. Entonces, si bien hay una distancia enorme con relación a esa problemática, la mecánica fue la misma. Fue comenzar a denunciar, porque antes nadie denunciaba, porque no se hacía nada, o nadie se involucraba porque decía, no, es un problema de pareja, no me meto, total, la justicia no hace nada, porque es entre ellos, y nunca se castiga el que le pega a la mujer, por ejemplo. Claro. Y así, con tantos otros flagelos a lo largo de años, hacia atrás, hablando de cientos de años. Sí, lo que vos estás mencionando es como un cambio de paradigma, ¿no?, de pensar en esto de que el animal es sujeto de derechos. Exactamente, a eso iba, exactamente, Lorena. Ayer mismo ustedes lo mencionaban, hoy ha cambiado mucho la visión con relación a los animales, de hecho, como ayer le decían, hoy se los considera parte de la familia, en una innumerable cantidad de familias, y por ende el dolor ante algo como esto es muchas veces infinito, y por tal motivo es que cuando uno denuncia, genera una estadística que al tener el Poder Judicial esos números, obliga en cierta manera a los demás poderes del Estado a destinar más recursos y prioridad a este tipo de casos. O sea, ¿cuándo sucede que comienzan a tomarse en serio estas cuestiones? Cuando la gente reclama, y no antes. Por eso el ejemplo de lo que era la violencia de género y lo que se logra hoy en día. Iván, interrumpo solamente por esto. ¿Es viable esto? ¿Es viable? Yo lo preguntaba. ¿Hay algún precedente en algún otro lugar donde esto haya sido viable, donde haya alguien detenido, donde esto haya sido un precedente, algo para marcar, decir, bueno, este es el punto cero en cuanto a la legislación con respecto a las denuncias de asesinato de animales? Sí, sí, sí. Hay varios precedentes. Existen condenas en ese sentido. Lamentablemente hoy por hoy la ley que protege a los animales, la 14.346, tiene una pena de 15 días a un año, lo cual es ínfimo, exiguo, digamos. ¿Eso debería reformarse? Seguramente se va a reformar, pero en el mientras tanto, a uno lo pueden privar de su libertad en general, si se habla de delitos con mayor pena. Pero hay casos excepcionales. En Tucumán, hace muy poco tiempo, se ordenó la prisión preventiva de una persona que asesinó a un perro. Estuvo meses privado de su libertad. Y hace muy poco tiempo también, a raíz del episodio, si pudieron ver, de un chofer de colectivo de Buenos Aires que atropelló a un perro, se lo despidió, obviamente, de su trabajo, de la empresa de turismo, y se lo privó de su libertad. ¿De qué dependió en gran medida de que el presidente lo repite? Sí, sí. Fíjate vos, ¿no? Cuando nosotros decimos que son poderes independientes, en realidad influyen y mucho, obviamente, la posición que tenga el presidente o las autoridades máximas respecto de estos temas. ¿Cómo sigue la cuestión de la denuncia? ¿Tiene más fuerza, obviamente, si hay más vecinos que se agrupen o se unan a la causa? Totalmente, totalmente. Mientras más personas se involucren, aunque no hayan sido víctimas por sus animales de estos derechos, mientras más personas presionan en ese sentido, se destinan más recursos siempre a las causas. Así funciona en la práctica, en todo ámbito, no solamente en lo que es el maltrato animal. Y eso permite que la fiscalía destine los recursos necesarios para poder dar con la persona responsable de esto y de esa manera poder frenar todo esto. Porque la verdad que es muy preocupante. No solamente es muy preocupante y muy doloroso ver lo que ha sucedido hasta ahora, que es realmente atroz, sino lo que puede llegar a seguir sucediendo. Claro, totalmente. Y además esto, ¿no? Aparentemente la causa es similar, es envenenamiento por veneno de ratas. Exactamente. Los casos que he conocido, la mayoría, que me han comentado, son así, inclusive, de personas que han tenido a sus animales dentro del perímetro de su inmueble. Ni siquiera los que salen a dar vuelta solamente. Claro. Entonces las personas ya se preocupan en el punto de decirlo, tenemos que tener cerrado dentro de las cuatro paredes, porque si no cualquier persona le puede arrojar algo, o esta persona le puede arrojar algo a través del jardín y matarlo. Tal cual. Iván, dame tu teléfono, ¿pueden comunicarse con vos? ¿Ya estás sumando vecinos para esta denuncia? Sí, sí, he estado hablando con Sol y le he recomendado que se puedan aglutinar la mayor cantidad de vecinos posibles para ganar más fuerza, básicamente. Y cualquier otra persona, proteccionista o animalista, o a la gente de los animales que quiera. Lo puede hacer. Lo vas a considerar. ¿Cómo se pueden comunicar? A mi número 3517-026560, o en mis redes sociales con mi nombre y apellido. Me parece que va a ser más fácil el número, pero... Bueno, Iván. Iván, especialista en el derecho animal. Así lo vamos a mencionar. Pero bueno, ya tienen tu número de teléfono para que se puedan comunicar y hacer causa común de esto, que obviamente no solamente es muy doloroso, es preocupante. ¿Puede haber algún niño también que entre en contacto con el veneno? Siempre vamos al mismo ejemplo, y a eso quería agregar también. Puede haber otro tipo de... Se puede producir otro tipo de daño, que ya estaremos hablando de algo mucho más grave. Pero además también la preocupación de que las personas que tratan así a los animales pueden también generar, obtener ese tipo de conducta hacia las personas, y eso ya está probado científicamente hace décadas, no es una cuestión de opinión personal, digamos. Cuando existe alguien con estas características psicológicas, existen otro tipo de riesgos ya para la sociedad. Por eso también es muy importante investigar esto, porque en cierta forma los animales de esa manera nos ayudan a prevenir otros hechos trágicos con relación a las personas, digamos. Exacto. Iván, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por tu predisposición, estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día. Ahí teníamos la primera parte de esta información para completar lo de ayer y tener la posibilidad a aquellos vecinos que sientan o presuman que a su animal les pasó lo mismo, puedan comunicarse con él. Así puede tener una causa un poco más compacta, como dice, empezar ya a cambiar este paradigma de la idea de que con los animales se pueda hacer lo que se quiere. Mauri, ¿querés que hagamos un poquito de qué? De efemérides. De efemérides, nos metemos con efemérides. Hechos importantes que han marcado la historia en un día como hoy, un 9 de febrero, llegan de la mano de Minutos GNC, allí en el nacimiento de calle Rawson. A ver, nos metemos con el repaso histórico. Viajamos al año, mire, Capicúa, arrancamos en el año 1881. Muere el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Año 1900, el tenista y político estadounidense Dwight Davis promueve un torneo para competir con el equipo de los mejores jugadores británicos, el antecedente de la actual Copa Davis. Recordemos que Argentina la ganó en una oportunidad y llegó a la final un par de veces más. Año 1943, nace el periodista y escritor y conductor de televisión Víctor Zueiro, cuyo libro, Más allá de la vida, del año 1990, narra el paro cardíaco que lo tuvo clínicamente muerto durante 40 segundos. Año 1960, el presidente Arturo Frondizi clausura la revista Mayoría y ordena la detención de su director, el dirigente nacionalista católico peronista Tulio Jacovela. Todo eso pasaba en un día como hoy. Le hacés un entre paréntesis, ¿te acordás de Víctor Zueiro? Sí, el que vio la luz en el final del túnel. Sí, el que nos quiso ver, hacer ver el macrismo, ¿se acuerda? Exactamente. Y nos estábamos muertos, exactamente. Pero la idea es que íbamos a ver, ¿se acuerda usted de la luz al final del túnel? Esa era la expresión metafórica... Y era el tren. ...de la experiencia, en el caso de Víctor Zueiro, a una vida trascendente. En el caso del macrismo, bueno, a lo que sucedió después. Exactamente. Hoy, día de la lengua griega. Sí. Y tenemos un día más que se me ha escapado. Era el día puntualmente de algo, que ya lo vamos a estar buscando, pero hoy es el día de la lengua griega. Bueno, que ha tenido mucha influencia. Mucha influencia también. Aquí hay mucha... Hay mucha... Comunidades. Comunidad, sí. Bueno, y además hoy tenemos que saludar a las personas que lleven este nombre. Hoy es el Día Internacional de la Pisa. Ahí está. Hoy es el Día Internacional de la Pisa. Ah, mire usted. ¿Le gusta la Pisa a usted? Sí, totalmente. ¿Cuál Pisa le gusta, la favorita? La de rúcula con jamón crudo. Ah, riquísima. Y también hay otra que me gusta mucho, que es la de ananá. Ah, mire usted. Sí, agridulce y me encanta. A mí me gusta la que tiene el pedacito de salame arriba. Ah, bueno, está buena. Me parece que es fugaceta, no. No, 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 no. Calabresa. Ahí está, Calabresa. Esa es la que me encanta. La Calabresa. Y sabe que me gusta mucho, como lo hacen en la pulpería. Así que si no está viendo a alguien de la pulpería, que me inviten. Ah, no, no, a la pizzería Willy. A pizzería Willy. Bueno, porque la pulpería es como para ir a comer, está bien, yo lo entiendo. Claro, es como para salir con amigos, eso no lo puede hacer en pizzería Willy, que es un delivery de comida, usted va, retira y se va. Claro, es más, si me invitan de la pulpería, voy con mi amigo Willy, si yo soy amigo de Willy, le envío el pelo, le envío todo a mi amigo Willy. Claro, sí. Bueno, a ver, hechos, hoy tenemos que saludar a las personas que lleven este nombre. A ver. Hoy tenemos que saludar a las personas, no conocimos a nadie con este nombre. A Polonia, como Polonia, pero a Polonia. Sí, a Polonia. Mañana sábado, ¿no? Vamos a estar al aire, pero tenemos que saludar a las personas que se llaman Escolástica. ¿Eh? ¿El domingo? Sí. Tenemos que saludar a las personas que se llaman Lourdes, como la Virgen de Lourdes. Sí. Y el lunes, que no vamos a estar al aire, hay que saludar a las personas que se llamen Eulalia. ¿Sigo hasta el martes? ¿Volvemos el miércoles o cuándo? Sí, sí, no, 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 nosotros volvemos el martes. Bueno. Con seguridad, yo le aviso a usted para que vaya programando su reloj biológico. Es mi martes, tienes que venir acá al programa. Bueno. Muy cortito, mire, le quiero contar muy cortito. A Polonia, obviamente que está el país Polonia. Sí. ¿No? Ah, Polonia es otra cosa. Pero hay un lugar, derivado de Apolonia, hay un lugar que se llama Polonia, que queda en tres arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Me pareció bastante particular porque que haya un lugar que tenga el nombre de Polonia, lógicamente, sus fundadores llegaron a la República Argentina corriendo de la guerra. A ver, vamos a hacer la típica pregunta de Karina Janilinek. ¿Cómo sería el ciudadano de Polonia? ¿Poloniense? Ahí está, ¿polaco? ¿Son polacos? Bueno. Son polacos. No sé si los de Buenos Aires también, yo imagino que sí. Sí, o pueden ser policías. No sabemos. Pero polaco seguro. Dejamos el teléfono de contacto, 3541-374406, para que puedan comunicarse con nosotros. De hecho, ya Kuchi se comunicó con nosotros y te dejo un mensaje, Mauri. Sí, ha dejado un mensajito, dice, hola Lore. A mí no me saluda, a usted nomás la saluda. No, hola a todos. Se lo leo yo, Kuchi, ¿qué pasa? Tema naranjita, la Muni los tiene en negro, emiten un comprobante que no tiene validez fiscal. O sea, plata en negro. ¿Podría la Muni tener a esa gente en regla? Ya que pagamos impuestos tan onerosos, ¿podría solo cobrar estacionamiento a gente que no está radicada en la villa? Bueno, se queja porque dice que hay gente que no es de Carlos Paz. Hay gente que yo me he encontrado en arterias de Carlos Paz, en una, por ejemplo, que siempre estaciono, y me habían dejado, fíjate vos, me habían dejado un papelito en el auto que era, encima era como una especie de sorteo de radios, algo así, una cosa rarísima, un papel. Que en realidad cuando yo lo vi, y no era un papel oficial, yo pensé, me lo están enseñando para robar, porque es lo primero que se te ocurre. No, era un naranjita, sería blue. Claro, informal. Un naranjita blue que apareció y me dice, le tengo que cobrar, le digo, pero toda la vida estacioné acá, no hay estacionamiento registrado, por lo menos en esta calle, en Saavedra puntualmente. Me dice, sí, lo que pasa es que están terminando los papeles para incorporarme. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué el martes, creo que Juancito Lucero es el encargado de ellos? Sí. ¿Por qué no intentamos hablar con Juancito Lucero para que nos ponga? Creo yo también. Primero, la tarifa, ¿cuánto tiene que pagar un carlos pacense? ¿Paga lo mismo un carlos pacense en temporada que fuera de temporada? ¿Paga lo mismo un carlos pacense que un turista? ¿En qué lugares puede haber naranjitas y en qué lugares no? Y principalmente, ¿en qué horarios se debe pagar? Porque están los naranjitas del centro de Carlos Paz, los de la periferia de Carlos Paz, los que están cerquita de los teatros. Y hay otro tipo de naranjitas que también pertenecen al municipio, los naranjitas que cobran en los ríos, en las costaneras de los ríos. ¿Esa gente hasta qué hora puede permanecer allí? ¿Tiene que tener algo que los represente, que los identifique? Claro, esa es la pregunta. La otra pregunta también que está relacionada con esto es, ¿Puede el naranjita cobrarte antes de tiempo? Porque te dice, mire, le tengo que cobrar ahora porque yo ya me voy. Porque yo me tengo que ir. ¿Usted cuánto se va a quedar? Y creo que dos horas. No, yo en una hora me voy. Me tiene que pagar por adelantado. Eso se puede hacer. Lo otro que le podemos preguntar a Lucero, si querés, ya la gestionás, la vas a gestionar. Lo ponemos para el martes, nos sacamos todas las dudas. Es esto, yo estuve 15 minutos, no había 15 minutos de tolerancia. Existe eso en la práctica. Existen esos 15 minutos de tolerancia. Si te bajaste, fuiste a un local a entregar, estaba cerrado, o de repente fue un segundo que cruzaste, entregaste y te fuiste, tenés que pagar la hora. Bueno, todos esos son datos. O vos estacionás en infracción, en Ochava. Es una responsabilidad tuya. Sí. El naranjita, aunque vos estés estacionado en Ochava. Te cobra. ¿Te cobra? Bueno. Porque sería un empleado municipal que te está cobrando. No, no alentemos a que todo lo estaciona en mal. Pero digo, me pasa un montón de veces, paro a hacer un trámite, o me voy a comer y paré en Ochava. Un inspector de la municipalidad, que es un empleado de la municipalidad, empleado nuestro también, ¿no? Sí. La municipalidad somos nosotros. Son empleados nuestros. Pero él pasa y su derecho, ¿cuál es? Venir y hacerte una multa. Pero otro empleado de la municipalidad te está cobrando por algo que sabe que está mal. Que es un naranjita. Claro. Bueno. Bueno, nosotros le decimos naranjita, son permisionarios, ¿no? Son permisionarios, exacto. Quieren saber cómo está el lago San Roque, cómo nos han caído estas lluvias. Lluvias que vienen del cielo, por supuesto. Yo digo de arriba, de Dios. Básicamente porque las esperábamos hace muchísimo tiempo. Refrescan, pero sobre todo alientan a esto, a otra postal distinta. Lo sabe Marcelo García, que es el promotor de este proyecto Mateo, que nos tiene siempre con los datos precisos todos los días. Marce, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, seguramente también estarás como nosotros, feliz de la lluvia, agradeciendo al señor del tiempo esto que está pasando luego de tantos días de sequía. San Isidro dice que cuando conseguíamos los pluviómetros ahora para distribuir entre la comunidad, venían con el logo de San Isidro y después me enteré que es el patrono en el campo para la lluvia, entonces me enteré de eso. Ah, mira vos, qué buena relación, Mauro. Y vos podés ver que le haces las relaciones a los santos. Sí, lo estoy anotando. Bueno, y contame un poco cómo viene este tema, cómo viene el tema. Bueno, por suerte hemos tenido precipitación en la cuenca alta de alrededor de 60 milímetros en la parte más alta de la cuenca. El lago, en la cuenca media un poquito menos, pero en toda la cuenca alta, tanto del río San Antonio como el río Coquín, y en el río Coquín, tanto del río Yuspe como del San Francisco, que es el que viene de la falda, en toda la localidad en la cuenca alta se dieron precipitaciones mayores a 60 milímetros. Eso generó que ya por el río Coquín esté entrando una crecida de más de 3 metros, que eso es muy bueno. El Coquín, acuérdense que es el principal tributario del lago San Roque, que es el que más aporta, aporta aproximadamente dos tercios de los aportes que recibe el lago. El embalse de dos tercios son de Coquín, así que que crezca y con un valor importante ese río, una buena noticia. El San Antonio está creciendo justo, acabo de chequear los registros en el momento que iniciamos la comunicación, empezó a subir en este momento en el Puente Juncal, estaba por arriba del metro, o sea que todo lo que va a sumar ahora, porque entró una crecida noche de la lluvia de la tarde muy temprana de ayer, entonces ahora está entrando algo de agua de la noche, entonces bueno, son todas buenas noticias que van a servir a recuperar el embalse, todavía estamos cerca de los 30 metros en el nivel del embalse, nos faltan 5 metros, un poquito más de 5 metros para llegar al nivel del vertedero y entonces bueno, todo lo que precipite, bienvenido sea. Una pregunta medio futurista, pero ¿alcanzarán con las lluvias que están previstas? ¿Digo, para recuperar el lago? Hasta fin del periodo de lluvia se prevé que sí, se prevé que al fin de la temporada de lluvia el nivel del lago se va a recuperar. Lo que tiene nuestro embalse es que recibe una vez y media en lluvia, en un año normal recibe una vez y media su capacidad, entonces hace que aunque estemos por debajo del nivel medio, todavía podamos cumplir con el objetivo de llegar al nivel del vertedero, entonces se espera que en lo que queda en el mes de febrero, marzo y abril, un poquito en los primeros días de mayo, en esa temporada de lluvia, tratar de que se complete el embalse, que está previsto que sí, serían alrededor de 400 milímetros, 450 milímetros que nos restan para... Pensando que uno en promedio recibe 100, 120 por mes, estaríamos muy cerca de lograr. Bien, ese objetivo. El objetivo, así que ese, bueno, ese es el objetivo para Córdoba, para la ciudad de Córdoba, para la provisión de agua potable, también para el turismo, y para nosotros es que como necesitamos agua en los ríos, que termine de llover lo más tarde posible, o sea, que nuestra temporada de lluvia termine lo más tarde posible, si puede ser mayo, ya junio, julio y agosto, históricamente son meses con muy poca precipitación, entonces tenemos que esperar que la última lluvia sea lo más tarde, en abril, en principios de mayo, eso sería lo ideal. Bien, a la par de esto, y entre paréntesis vos conocedor de ríos y lagos, mucha prevención y precaución a los turistas, porque por ahí lo ven como que nuestros ríos, viste, que son como chiquitos, si te viene un entrerriano te va a decir, esto no es un río, esto es un arroyo, pero acá tenemos la particularidad de que el arroyo puede ser potencialmente peligroso, ¿no? Sí, aumenta 100 veces su escurrimiento en menos de 5 minutos. A ver, para repetirme eso que está bueno, ¿cómo es? No sé si ustedes vieron las imágenes de ayer del río, del arroyito a la cumbrecita, todo lo que vamos a la cumbrecita, caminamos por ese puente, es un caudal que circula a unos pocos litros por segundo, y ayer llegó al nivel del puente, uno dice, ¿por qué el puente es tan alto? Y bueno, ayer llegó casi el nivel del puente del río ahí en la cumbrecita, entonces, si nosotros pensamos que en un escurrimiento así, en un día normal tenemos un metro cúbico por segundo, y cuando vienen las crecidas pueden llegar hasta mil, entonces, hasta mil veces aumenta su caudal, y nosotros tenemos registros que todo eso se da en menos de 5 o 10 minutos, entonces, eso hay que tener cuidado, cuando nosotros trabajamos con gente del litoral, cuando uno le dice, viene la crecida, ellos tienen meses para salir del lugar, pueden sacar los animales, nosotros no tenemos tiempo, por eso es importante estar atentos a la alerta de defensa civil, de la gente que los guarda vida, de bomberos que están trabajando en la zona. Claro, desconfiar de esta zona que es potencialmente peligrosa, lamentablemente hemos tenido experiencias muy tristes, pero bueno, por ahí eso que vos decís, ¿no? La diferencia entre el comportamiento de otros ríos, de otros lagos, de otras provincias, donde el aumento de su caudal es progresivo, permite planificar. Acá directamente desconfiale, y más vale mantenerte lejos, ¿no? Y muchas veces pasa que cuando dicen, vienen las crecidas, se retiran un metro aproximadamente, y si uno ya está, o se ponen en una isla que está un metro, y después empieza a crecer y quedan o aislados, o ese nivel aumenta. Eso hay que tener cuidado, nuestros ríos crecen, las velocidades son altas, son velocidades de 4 metros por segundo. Si uno piensa que cuando uno tiene 60 centímetros de profundidad, una velocidad de un metro por segundo, a uno lo arrastra, imagínense con velocidades superiores, o sea, tampoco uno dice, bueno, tiene menos de un metro, puedo cruzar, no, porque ya si vienen velocidades más de un metro, eso es imposible para un adulto, imagínense para un niño, entonces tratar de alejarse del curso de agua. A cuidarse, a mirar este espectáculo, ¿vamos a tener o no? O ya pasó la creciente, porque viste que es otro de los ritos que uno espera, cuando dice, uy, se viene la creciente, y ese ruido, que si lo ves, obviamente en un lugar seguro, es un panorama espectacular. Sí, lo que muchas veces pasa es que nosotros la esperamos acá, cerca del Puente del Centro, y bueno, ahí ya pierde, la mayoría del espectáculo lo pierde, porque la pendiente del río ya cambió, entonces, es una creciente muy linda, es para verla en el área cerrada, cuando está en el área de montaña, porque ahí sí es un frente que avanza, acá es un avance progresivo, pero así todo, en pocos minutos, no es un frente, pero en menos de cinco minutos, pasó de ese valor muy pequeño, de caudal, a un valor mucho más grande, entonces, hay que tener cuidado, pero es muy lindo verlo, nosotros disfrutamos, me da un poco pena los turistas, que por ahí pensaban en un buen tiempo, pero les aseguro que era muy necesario, no solo en esta zona, en Trasla Sierra, en Trasla Sierra, fue crítico, en muchas zonas de la provincia de Córdoba, estaban sufriendo el efecto de la sequía, muy notable, entonces, si bien para los turistas, quizás no es lo mejor, es muy lindo ver los ríos con agua, y disfrutar de esto. Bueno, ahí estamos viendo imágenes, a nosotros nos gusta, nos da placer, ojo que el turista también cuando vino, y lo primero que vio en ese desierto, en pleno centro de Carlos Paz, decir, ¿qué pasó? ¿Se robaron el río? ¿Qué le pasó al lago? Y de repente, esta otra postal, nos da muchísima más esperanza, ánimo, eso es otra cosa. Sí, a mí me cambia, a mí me cambia el sentido. El humor, claro, tal cual. O sea, yo sinceramente, cuando estaba al cine, no quiero ni pasar por mi, hija me dice, no sea repetitivo, porque paso yo, qué poca agua, qué poca agua, y bueno, ahora, ahora uno lo disfruta. Marce, Marce, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Gracias. Bueno, y pasaba a Marcelo García, esto, ¿no? Mil veces su tamaño, en pocos minutos, cinco minutos. Sí, 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 sí. Para tener una idea de la relación y de la peligrosidad de nuestros ríos. Bueno, hoy estamos esperando o cruzando los dedos, padeciendo el tema de la escasez del agua, rogándole a los vecinos que todavía conserven este espíritu de cuidar el agua, cuidar el líquido, el elemento y demás. Pero, vuelvo a insistir con esto, en algún momento vamos a tener o la mala suerte de que no llueva más, o de que la lluvia se retrase un poquito más, qué va a pasar en ese momento, no digo que va a ser este año ni el otro, en algún momento el agua no va a venir, no va a llover, vamos a tener un año sin lluvia. ¿Qué va a pasar allí con el agua? ¿Cómo vamos a sobrevivir sin agua? Y la otra, hoy tenemos esto, según los meteorólogos va a llover un montón en febrero y un montón en marzo. ¿Qué va a pasar cuando tengamos agua de más? Recordemos los incendios, los desmontes, esa agua pasa derecho al río. ¿Estamos preparados para tanta agua que estamos pidiendo? Claro. Tenemos un doble problema, qué va a pasar el día que no llueva y qué va a pasar el día que llueva de más. Bueno. ¿Están trabajando en eso? Claro, sí hay trabajo de prevención. Una de las cuestiones que... Hay obra de infraestructura, obra de fondo, se está gestionando, se está hablando. Los concejales de la oposición están cuestionando ese aspecto, sobre todo de la planificación y la conservación del agua, pensada futura y teniendo en cuenta el consumo de la región, habrá que ver qué se está haciendo, pero bueno, es un tema para dejarlo abierto y empezar a pensarlo con seriedad, a planificar la ciudad que queremos. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos, dele. Ya estamos. Bueno, se pueden seguir comunicando, 3541-374406. No sé si quiere que hagamos un repaso por las galerías comerciales antes de irnos. Qué bien, ¿cómo se prendió el libreto, señora? Mire la lluvia, Flora, mire la lluvia. Sí, sí, me está saliendo. Pará, pero ahora tengo que buscar el machete, porque si no, no arranco. Frenos Milanes, rectificación de campanas, reparación de bombas y servos, cambios de cinta. Milanes y Frenos, una empresa familiar con más de 45 años garantizando nuestros trabajos. En Pellegrini 172, comunicate al 423-624 o al 155-87-707. Milanes y Frenos. Vamos con Pisa, Willy. Hoy es el día de la pizza, hoy es el día del permitido. ¿Cuál te gusta a vos? Las mejores pizzas y empanadas en Carlos Paz están en Pisa, Willy. Además tenemos los mejores lomitos con papas, sándwiches, ah, bueno, también están de milanesas y cono de fritas, de todo. En Pisa, Willy, Roma 13, pedidos al WhatsApp, 3541-322-225. Ahí tiene otro, ¿no? Pero bueno, ahí vi otro teléfono de Pisa, Willy. Acá tenemos... Sí. Mire, 3541-54-1911. Bueno, yo tengo este otro, no sé, no sé. Llamen a los dos. Usted llame o busque en Google Maps, ahí va a encontrar el justo. Bueno, y con Pisa, Willy, entonces, ¿nos vamos o queda la va que te lava en esta? Corte. Corte, bueno, gracias. Corte, 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 corte. Y ya volvemos con muchísimos temas más. ¿Sabías que desde hace tres años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adheríte a todos juntos a través del ciudadano digital. Adherirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer, Casa Central, Cárcano 354, teléfono 423 975. O en su sucursal de Cárcano 2206, esquina Juncal, teléfono 435 310. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Servifren, en frenos, todo y al más bajo costo de plaza. Servifren, control de pastillas y cintas sin cargo para vehículos nacionales e importados. Además, repuestos originales. Cerro Blanco 25, teléfono 436886. En AutoShop, Lubricentro, encontrás todos los lubricantes para tu auto o moto. Además de aditivos y accesorios. También taller de tren delantero. AutoShop, Lubricentro. 25 años a su servicio. Avenida San Martín 736, teléfono 425 006. Pinturas 2000, buscale color a tu vida. Hogar y obra, automotor e industria. Colorín, trimas, Petrilac, AA y una variada gama de productos. Pinturas 2000, Avenida Cárcano 1297, esquina Berlainé. Teléfono 426029. También visita nuestra nueva sucursal en Avenida General Paz 301, teléfono 436 511. Con más de 50 años de trayectoria en nuestra ciudad, Baterías Toani te ofrece baterías para autos, camiones, motos, lanchas, carros de golf, alarmas con servicio de auxilio. Además, trabajamos en las mejores marcas como Magneti Marelli, Presto Light, Barta, Optima y Yoasa. Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15 y 30 a 20 horas. En San Martín 1024, teléfono 429 328, 436 943 y 155 75 595. Baterías Toani, una batería para cada necesidad. Premoldeados Morales, los mejores diseños para frentes, medianeras, frente imitación, ladrillo visto, losetas. Además, postes para alambrados y mesas de jardín. Consultas y presupuestos sin cargo en nuestra oficina comercial Honduras 2058 al 423 355. O a nuestro email premoldeados-morales arroba yahoo.com. Experiencia, seriedad y los mejores precios en Premoldeados Morales. ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el modem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el modem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Vila Pets. Primer Centro Integral Animal de Carlos Paz. Cirugías de menor y alta complejidad. Traumatología. Equipos propios de diagnóstico por imagen. Rayos X. Ecografías. Hotel para mascotas. Somos especialistas en ovejeros alemanes. Director médico veterinario. Doctor Guillermo Burr. Urgencias. 155. 25. 555. Complejo el estadio. Reabre sus puertas y los espera para volver a jugar en las mejores canchas de Carlos Paz. Complejo el estadio. Complejo de fútbol 5. Cuatro canchas con césped sintético de última tecnología. También escuela de fútbol infantil. Asador y espacio para festejar cumpleaños. Complejo el estadio. Andrea del Sarto 48. Reservas al 48. 61. 24. O al 15. 64. 92. 13. Atención. Super promociones por nuestro aniversario en Emanuel 1. Empresa dedicada únicamente a la fabricación de aberturas de aluminio. Ah, pero como si esto fuese poco. También importantes descuentos y colocaciones sin cargo. Vení. Te esperamos en nuestra única dirección de Junkal 45. Emanuel 1. 425. 562. CPTV. 10 años junto a vos. Telefono 432. 878. Electricidad Centro. Iluminación en general, hogar, oficina, decorativa y obra. Asesoramiento personalizado. Diseños a medida. Trabajamos con marcas líderes en electricidad e iluminación. Fabricación propia de columnas de alumbrado público y decorativo. Dos direcciones. En Villa Carlos Paz. También buscanos en redes sociales. Y WhatsApp Electricidad Centro. Somos el principio de la luz. El Instituto Gastronómico Internacional abre sus puertas para el ciclo 2024 en los cursos profesional pastelero y profesional gastronómico, con presencia en 7 países y certificación universitaria nacional avalada por la Universidad de Flores. Más de 20 años de trayectoria respaldan nuestra educación. Inscribite al 3541 404850 o llegate a San Martín 625 primer piso del edificio Ópera Fan. ¿Querés ser chef? Serás el mejor. Más de 20 años de trayectoria respaldan nuestra educación. Más de 20 años de trayectoria respaldan nuestra educación. hogar, oficina, decorativa y obra. Asesoramiento personalizado, diseños a medida. Trabajamos con marcas líderes en electricidad e iluminación. Fabricación propia de columnas de alumbrado público y decorativo. Dos direcciones. En Villa Carlos Paz. También buscanos en redes sociales. Y WhatsApp Electricidad Centro. Somos el principio de la luz. CADOF. Centro Académico de Oficios Formativos. Están abiertas todas las inscripciones. Reserva tu lugar. Iniciate en más de 25 oficios. Sin límite de edad. Prácticas intensivas. Amplitud de horarios. Entrega de certificados y matrículas. CADOF. Juan Bejusto 228. Teléfono 432-878. Seguimos con A la Mañana Noticias con mucha información. Repasando todos los acontecimientos de cara a este fin de semana largo. Ya lo venimos diciendo. Va a ser espectacular. En clima, no muy alentador. Pero ya tenemos una base, según la Municipalidad de Villa Carlos Paz, del 75% de las reservas, con lo cual también uno puede creer que esto va a llegar al 85, al 90. No sé si al 100. No sé si al 100 en una temporada bastante rara. El que salga a último momento tal vez sí impacte el tema del clima. Bueno, un montón de cosas que seguramente vamos a tener resultado cuando volvamos ya el martes con algún indicio de lo que ha sido este fin de semana largo. Carnaval nunca falla. Eso esperamos, lo deseamos. Sobre todo porque el turismo es el motor económico de nuestra ciudad. Arrancamos este segundo bloque haciendo un repaso, si te parece, Mauri, con las efemérides locales. Bueno, nos metemos con lo que ha sucedido en Carlos Paz en un día como hoy. Un 9 de febrero a lo largo del tiempo. Saludos a mis amigos de Lola y Lolo. A Nicolás, a Micaela, a todos los chicos de Lola y Lolo. Como siempre, 1841, por orden del gobernador, delegado Claudio Antonio de Arredondo, propietario de la vecina finca de San Antonio, se confisca la estancia San Roque, propiedad del salvaje unitario José María Fragueiro. Año 1905. El gobierno provincial envuelto en turbulencias políticas, mire usted, 1905, envuelto en turbulencias políticas y la incertidumbre económica, resuelve paralizar los trabajos en el camino de las altas cumbres, obra que se reinicia ocho años más tarde. O sea, 1905 tenían problemas políticos y falta de plata. Igual que hoy. 1930. Con el nombre de... No cambió nada. No cambió nada. Sí. Con el nombre de Transporte Argentino Sociedad Anónima, comienza a circular desde este día, o sea, desde el 9 de febrero de 1930, el servicio de transporte de pasajeros y encomiendas entre Córdoba y Villa Carlos Paz. Lo hará con una frecuencia aproximada de una hora y media. Muy bien. Para ese entonces, cada una hora y media tenían un colectivo. Bien, claro. Por lo menos, si era puntual, era importante. Bueno, pero no, yo creo que la impuntualidad nos caracteriza. Me parece que desde 1930 ya eran impuntuales. Una hora y media, ¿viste? Falta un colectivo, espera una hora y media. Ojo, es mucho, Mauri. Depende. Sí. Se pasó el colectivo por unos minutos. Tres horas. Pero para 1930, Lore, está bien. Bueno, sí, para aquella época, ponerle. Para 1930. Bueno, viajamos 16 años en el tiempo. Un día como hoy, pero en 1946, en Carlos Paz. Sí. Delante del correo, o sea, frente a la actual iglesia céntrica. ¿Se ubica? Se lleva a cabo un acto político. Allí, por primera vez, se hablaba en público de la liberación del proletariado. Ajá. Se juntaron ahí en la iglesia y el centro y decían, yo, vamos a hablar del proletariado. Bueno, dale. ¿A dónde? Enfrente a la iglesia. En defensa del proletariado, justo al frente de la iglesia, medio provocador. Claro, medio provocador. Sí. Y delante del correo. Sí. Así que bueno, eso fue en el año 46. Bueno, no sabemos qué sucedió. Y sus cosas que usted elige confiar en mí y que han pasado en un día como hoy, supuestamente. Allí estaban. Todo lo que hay que saber de un 9 de febrero, un día como hoy en Carlos Paz. Claro. Y un saludo también a Piti Bertorello. A Piti Bertorello, a Tórtolo, a toda la gente que colabora con la CFM. También, que hacen historia. Bueno, cambiamos de tema y ya no tan amorosa la cuestión, ¿eh? Porque después de estas mini vacaciones de carnaval, usted seguramente ya se va a poner a hacer números. A ver, Gordo, decime, ¿cómo hacemos para enfrentar esta etapa de escuela de nuestros chicos? ¿Tenés uno, dos, tres? ¿Cómo hago con la canasta básica escolar? Teniendo en cuenta que los aumentos en referencia al año pasado han sido muy importantes. Por eso estamos con Carlota Greco, que es la directora general de la Cámara de Comercio de Córdoba. Carlota, bienvenida. Hola, buenos días. Todo bien. Bueno, todo bien, todo bien yo. Pero los padres súper preocupados por esta situación concreta del aumento de la canasta básica alimentaria, alimentaria, escolar, escolar, que se viene en cuánto, Carlota? Bueno, mira, nosotros desde la Cámara de Comercio hicimos un relevamiento en todas las librerías y papelerías. Y los datos que nos van a conocer con respecto a la canasta básica, la que contiene 20 productos, te puedo nombrar algunos, que por ejemplo contiene carpeta, cartuchera, calculadora, lápiz, goma, hojas. Bueno, y un par de productos más, que suman 20, tiene un costo promedio de 53.450 pesos. Esta canasta básica, como bien lo dice, son aquellos útiles que necesitas para poder comenzar o iniciar el primer día de clases. Pará, pará. Dame un segundo. 53.450 pesos. ¿Esta canasta definida para un estudiante? Sí, es para un estudiante. Claro. Multiplicás y tenés los chicos. Que en relación al mismo mes del año anterior tuvo un incremento del 206%. Mucho. ¿Ha superado incluso la inflación? Sí, bueno, sí va más o menos de acuerdo con la inflación. Claro, claro, claro. Bueno, un incremento, como decías vos, o sea, una definición. Esta canasta que es un solo alumno, considerando, como decías vos, todo un pack de útiles, ¿cuántos me dijiste? ¿20 artículos? 20 artículos. Después tenemos una canasta más completa, a la cual le sumamos 5 artículos, y contiene el producto, te diría, más caro de la canasta, que es la mochila con rueditas. Y esta canasta tiene un costo promedio de 75.400 pesos. ¿Qué es la más real? Porque en realidad, y yo no sé qué está pasando, pero las mochilas por ahí no sirven de un año para otro. Bueno, sí, viste que hoy como está la crisis del país, la gente prefiere reciclar un poco la mochila que usó el año anterior para poder ahorrarse unos pesitos, ¿no? Y así cuidar el bolsillo. Bueno, entonces el relevamiento, ahí dice un promedio de un incremento interanual del 206%. Va a ser importante, entonces, para las familias tener ahora que sacar ese dinero, destinar ese dinero. Porque tenemos en cuenta, bueno, esto lo digo yo, Carlota, sobre todo en la primaria y en el jardín, ustedes han definido 20 elementos básicos, pero sabemos que son muchísimos más, que en la lista parece que fuese infinita, y además considera otro factor que es productos de determinadas marcas. Yo no sé si ustedes en este relevamiento hicieron uso de marcas genéricas o marcas importantes. Esto es un promedio, esto es un promedio. A ver qué se hace en el relevamiento. Se trae productos de los más económicos, un intermedio y uno más alto, y entre esos tres productos hacemos un promedio. Claro, ah, bien, bien. Que en general, entonces, todo va a depender de lo que la familia decida comprar. Viste que por ahí te dicen, no, el lápiz tiene que ser Faber-Castell, si no es ese lápiz, no me traigan otro. Y bueno, ya ahí también empezamos a corrernos un poquito de este promedio hacia arriba. Y sí, yo creo que nos estamos volcando todos a ver otras alternativas y buscar quizás unas más económicas. Carlota, te agradezco por tu tiempo y bueno, por este informe que nos parece revelador ya a las puertas, a días de que se concrete el ingreso de clases de los chicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Gracias. Ahí pasaba Carlota Greco hablando de esto desde la Cámara de Comercio de Córdoba para tener un indicador, un 206%. Va a ser un tema de agenda a partir de la semana que viene hasta el 26, que es el comienzo oficial de las clases en Argentina. Donde nosotros vamos a tener que casualmente nuevamente sacrificar nuestro bolsillo, afinar los números, tarjetear lo que más se pueda. Probablemente también haya un programa con intereses más bajos, como los que ha implementado el gobierno, para poder afrontar esta situación del inicio de clases. Entonces, a esto hay que sumarle y que lo vamos a ver la semana que viene. El guardapolvo o el uniforme, que también los chicos crecen, hay que cambiarle algo, lo que le entraba seguramente en diciembre ya le queda la remera corta ahora en marzo. Y por el otro lado también el transporte escolar, que ya vimos algunas advertencias de que obviamente se va a ajustar a la dinámica de la inflación. Todo un tema para empezar a hablar ya la semana que viene. Mauri, vamos con más y me decís qué hay este fin de semana. Bueno, mire, rapidísimo, así, sin tanto análisis, va a ser la actividad del 10 y el 11, sábado y domingo en el Cosquín Rock. Ahora repasamos solamente a algunos de los artistas que van a estar el sábado. Así que atenti. Viene Klepton, viene Babasónicos, Divididos, Tiago PSK, Lali Espósito, Airbag, Dillon, Skylo Fakires, viene Miranda, La Vela Puerca, Los Auténticos Decadentes, Banda Los Chinos, la mejor banda de este momento. Conociendo a Rusia me encanta esa banda, también va a estar el día sábado. Los Auténticos Decadentes, va a estar Dante Spinetta, Adelio Valdés. Miren qué personajes, mire qué personajes en el Cosquín Rock 2024. Van a estar los chicos de Nafta, que también es una banda buenísima, buenísima. Los Pericos y los Amigos. Bueno, van a estar prácticamente todos en la jornada del 10, o sea, la jornada del sábado. Un día más tarde, atenti, porque mire, va a estar Slash, el de los Guns N' Roses. Y bueno, llega también el Cosquín Rock, va a estar en la segunda jornada. Va a estar el Duki, Ciro y los Persas, Molotov, va a estar Catupecu, que también llega para esta edición del Cosquín Rock, las Pelotas y el Cuelgue. Bueno, va a estar absolutamente todos. A ver qué más encontramos por acá. Damas Gratis va a estar en la segunda de la jornada. Bueno, recuerden que todavía quedan entradas. Queda el paquete de 160.000 pesos. Y si no, las entradas individuales para el sábado o para el domingo son de 90.000 pesos. O sea, que usted todavía está a tiempo de ir al Cosquín Rock, la gran fiesta del rock que ya copó Santa María de Punilla. Desde el mediodía y hasta que cante el último, tanto el sábado como el domingo, se vive una nueva edición del Cosquín Rock 2024. Bueno, eso va a estar muy bueno, ¿no? Y como decís vos, no falla, no importa el clima, no importa nada. Si llueve más lindo, mejor todavía. Exactamente. Porque la vamos a pasar bien. Eso dicen los chicos. Ojo que también van muchos veteranos amantes del rock. Yo me he encontrado con gente... Y bueno, sí, están las pelotas, dividido. Claro. Ahí vamos todos, ¿no? Sí está, claro. Aparte que hay diferentes escenarios, Lore. Está el escenario donde, bueno, pasan música electrónica, está la carpa de las pelotas. Hay un escenario alternativo, está el escenario de blues, está el escenario sur y norte donde van alternando bandas de diferentes índoles. Bueno, hay de todo. Es un mundo para recorrer, es un parque de diversiones, pero música sonando todo el tiempo que no se interpone una cosa con la otra. Es, creo que uno de los, para mí, después del Cosquín Folklore, me parece que es el festival más... Vas a estar, Mauri, ¿no? Sí, en algún momento todos tenemos que conocerlo. No importa la edad que tengas, tenés que ir al Cosquín Rock por lo menos un día. Lo tenemos tan cerca que si fuera en San Juan, seguramente armaríamos y iríamos con amigos. Si esto fuera en Chile, en algún momento iríamos a conocer cómo es el Cosquín Rock Chile. Bueno, lo tenemos tan cerquita, parece caro 80 mil pesos, pero si uno dice voy a ver a Slash, voy a ver a Lali Expósito, voy a ver qué personas... Claro, hago todo ese combo de artistas que normalmente no los ves juntos, nunca. No es tanto, se puede pagar en cuotas. Y tan cerca. Hay que preverlo con más tiempo, por ahí hay descuentos especiales y demás. 10 y 11 de febrero, Cosquín Rock llega a Santa María de Punilla con, esperemos, toda la tranquilidad y con una gran afluencia de gente. Bueno, y la otra cara de la noticia, no sé si lo tenemos, les pido a los chicos, allí les había mandado un video, pero en realidad desde UTS, desde los trabajadores de la salud, bueno, ya se vienen manifestando, sabemos que la relación es bastante tensa con el gobierno provincial por el tema de las paritarias, porque también hubo una especie de ajuste de personal. Ellos creen que se echó a personas entendiendo de que no trabajan cuando en realidad sí lo hacen. Y ahí lo que están mostrando es la terapia intensiva del Hospital Misericordia. Terapia intensiva del Hospital Misericordia. Fíjense, ¿se están lavando las manos con un suero? ¿Se están lavando las manos con un suero? ¿No hay agua? Dios mío. Bueno, ya han reclamado, ¿eh? Las instalaciones, la problemática general de instalaciones deficientes. Entonces, no me sorprendería que en el día de hoy también empiecen a mostrar videos con techos que se llueven, porque también ha sido otra de las cuestiones que ha denunciado, han denunciado los trabajadores de la salud UTS. Fíjate, se está lavando las manos con un suero. Qué vergüenza. ¿Hay alguien? Me dicen, esto es terapia intensiva del Hospital Misericordia. Bueno, denuncias ha recrudecido, obviamente están en un estado de situación de muchísima tensión por los dichos del gobernador Charzora, esto de querer eliminar a los ñoquis y dicen que en la volteada han caído incluso mujeres que tenían licencia por maternidad. Esto es lo que reclama el gremio. Habrá que ver cómo negocia Charzora y cómo queda respecto de esto. Porque acá también lo que se está definiendo es una cuestión de poder, de autoridad. Bueno, el reclamo entonces de la UTS puntualmente en esta imagen. En el Hospital Misericordia se están lavando las manos con el suero. Aparentemente no estaría funcionando el sistema de agua ahí en el lugar. Tremendo. Qué vergüenza. Volvemos con más información. Yo no sé si está Sofi todavía en la calle, pero bueno, ya en un ratito. ¿Está? Ah, está Sofi. Bueno, está Sofi en Córdoba. Porque les comentaba esto del transporte de pasajeros, que va a ser uno de los grandes, u otro de los grandes temas que se va a debatir la semana que viene. Hay un ajuste y ya los intendentes salieron a hablar de esto. Pero si no nos dan ese dinero del fondo compensatorio, peligra o perjudica a millones de argentinos que se trasladan en colectivo a sus lugares de trabajo para distintas cuestiones. Sofi, ¿cómo estás? Sofi Pérez, desde la calle. Buen día, Lore, Mauri, ¿cómo les va? Y aquí estamos, así es, en Córdoba capital, en lo que es la ex plaza Vélez Alfier. Bueno, calle Irigoy, una de las paradas principales del colectivo urbano. Porque, bueno, muy bien como adelantabas vos, Lore, ayer hubo este comunicado que impactó a todo el país del Ministerio de Economía, anunciando que quitaba los subsidios y, más que nada, afectando en lleno a las provincias del país. ¿Por qué dijo que iba a reducir simplemente a el AMBA, mientras que el resto era una quita total? Bueno, como vos decías, uno de los intendentes que se sumó al comunicado pidiendo que se estime esta medida es Daniel Passerini, el intendente de Córdoba capital. Y ayer salieron hablar, hablaron desde el transporte de aquí del municipio y anunciaron, explicaron, que sin los subsidios, el boleto del transporte urbano pasaría a costar 1.111 pesos exactamente, cuando hoy el cordobés paga 340 pesos. Un número que se actualizó hace tan solo 15 días, chicos, ¿no? Hace 15 días, antes salía 240, ahora pasó a costar 340. O sea, es un impacto ya al bolsillo, un 41% más, que se están adaptando. Imagínense si esto se concretaría, ¿no? Bueno, la verdad que es mucha incertidumbre la CAI porque no solamente afecta al transporte urbano, sino que también desde la provincia están analizando qué pasa con el boleto interurbano, ¿no? Que recordemos que el último aumento fue del 91%, es decir, un boleto de Córdoba a Carlos Paz solamente un tramo cuesta 1.600 pesos. Una barbaridad. Y te doy otro dato más, Sofí, que a mí me parecía interesante hablando con estudiantes, ¿no? Universitarios de Carlos Paz, la preocupación, por ejemplo, ahora que tienen que rendir materias y que no está el boleto educativo gratuito en funcionamiento. Yo creo que en marzo normalmente se habilita el boleto educativo gratuito. Y algunos me han dicho, preferimos pasar las materias cuando esté el boleto educativo gratuito, es decir, rendirlas más adelante por lo que significa el traslado en transporte interurbano. Tal cual, tal cual, Lore. Sí, 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 es verdad. Uno cuando está fuera de lo que es el ciclo lectivo, no funciona el boleto gratuito. Entonces, en febrero y que tienen mesa de exámenes, tienen que pagar el boleto. Y repito, estamos hablando de 1.600 pesos por tramo, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría? También, ¿cómo impactaría la quita de subsidio en el boleto interurbano? Y muchos se pusieron a hablar porque, claro, aquí la SUBE no funciona. El beneficio continúa, el subsidio continúa para los que tienen tarjeta SUBE. Aquí lo que expresaron los gobernantes cordobeses es que ellos la pidieron hace mucho tiempo y todavía siguen esperando respuesta de Nación, que no les enviaron los materiales para poder aplicar la SUBE. Claro, ese es otro dato importante que la burocracia se puede comer los beneficios del interior, siendo que, a ver, estos políticos que han ganado y que Córdoba ha sido, creo que, uno de los fusibles más importantes para que eso sucediera, lo hacían pensando en derribar la idea del antifederalismo reinante, es decir, todos los beneficios para Buenos Aires y todos los recargos para el interior provincial. Se suponía que esto se iba a equiparar. Si no sucede así, si no se entrega la tarjeta SUBE o no se acelera este trámite burocrático y los cordobeses terminamos pagando más que Buenos Aires, bueno, ya de entrada puede ser, digamos, una cuestión bastante preocupante para aquel que votó a favor de mi ley y pensó que la cosa podría llegar a cambiar, que la cosa podía cambiar. Hace rato que nos prometen federalismo. Bueno, la pregunta es hasta cuándo van a aguantar los argentinos. Hay que ver si por ahí este comunicado en conjunto de distintos intendentes del interior hace que esta decisión retroceda, se cancele, porque en todas las ciudades del interior el boleto no bajaría de mil pesos. Nosotros hablamos de mil ciento veinte, mil ciento once pesos, y el resto del interior también está hablando del mismo número. Ayer escuchaba en Bariloche, por ejemplo, que el boleto actualmente sale trescientos veinte pesos, bueno, pasaría a costar mil quinientos, mil seiscientos, es una locura para el bolsillo de todos, ¿no? Entonces, se unieron en este sentido todos los funcionarios del interior para poder dar un revés a esta decisión, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Bueno, preocupante, por cierto, ¿eh? Preocupante. Veremos qué sucede. Veremos qué sucede. Ahí está la gente, vos fíjate que son todos trabajadores. Sí. Todos, todos trabajadores. Sí, todos laburantes. Bueno. La plata no alcanza, yo no sé qué van a hacer para viajar. No, te digo. ¿Cómo? Me voy a acercar porque es importante la voz de la gente. Sí, pregúntales ahí, a ver cómo... Si están al tanto, por lo menos, de lo que puede llegar a pasar... A ver si no. Se van todos. Se te van todos. Se van un colectivo. Me dicen, por favor. Ley de Murphy, chicos. Ley de Murphy me pasa todo el tiempo. Pero, a ver, por ejemplo, aquí... ¿Cómo le va, señora? ¿Esperando el colectivo? Sí, sí. Bueno, estamos hablando de esta quita de subsidio, del transporte que podría afectar y podría subir. ¿Está al tanto? Sí, estoy al tanto. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo toma? Como una pelea de adolescentes. Ajá. Quedamos los vecinos, los ciudadanos en el medio. Parecemos los papás de todos estos políticos adolescentes que se pelean entre sí. Y acá estamos. El señor hace una media hora esperando. Encima la lucha de todos los días... De un momento que hacen de cuestiones del subsidio, de comer, de cada momento... Para tapar la frecuencia, 40 minutos del 22. Dice a este nada que a la hora que venga y el 29, fíjese, el 29... Dos lindas le pongo nada más. Fíjese el 22 y el 29. Además del costo, se suma la espera, señor. Yo lo pago, lo pagaría el conto en 2.000 pesos y me cae a los 15 minutos, 20 minutos. Una hora calle esperando. Bueno, y ahora aumentó hace poco, señor, el colectivo. 340, ¿no? Sí. ¿Cómo le pega su bolsillo? Como a todo el mundo. No me puedo quejar porque tengo mi casa, pero... Claro. Como a todo el mundo. Gracias, gracias por su opinión. Bueno, la gente molesta también por la situación de la frecuencia, ¿no? Que están esperando hace mucho tiempo y eso se suma al costo. Claro, Sofía, es todo un combo. Si encima vamos a pagar más y el servicio sigue igual de deficiente, te da mucha bronca. De todos modos, no sé si el ciudadano común puede enfrentar un costo de 1.200, 1.300. Un transporte urbano. Tal cual. Es muy difícil. Hay algunos que toman más de un colectivo para movilizarse. Una reflexión muy chiquitita. Sofía, que por ahí está. Y bueno, también Luisito, que está en la cámara, que como siempre es muy observador. Y también, Lore, te invito a observar esto. Si uno mira a esta hora la cara o la vestimenta de la ropa o la franja etaria o... Miren, estamos viendo a la gente. Esta gente que está yendo a trabajar ahora no es la gente que coincide, por ejemplo, en tipo de manifestaciones de cualquier índole. ¿Me explico? La gente que va y participa de los partidos políticos que se dicen trabajadores o que van a reclamar derechos para los trabajadores, es muy diferente a la gente esta que está acá parada esperando el colectivo para ir a trabajar. Bueno, ahí vemos... Perdón. Contame, Sofía, ya como para ir cerrando el móvil, pero bueno, interesante esto que vos estás mostrando. La gente está preocupada. Estamos todos en alerta los intendentes. El intendente de Río Tercero también salió a hablar. Pienso que eso va a ser agenda después de que pase el carnaval. Porque cuando termine el carnaval, me parece a mí, no te digo que termine el verano, pero una situación media parecida históricamente ha sucedido. Termina el carnaval y baja el turismo, ya dejamos de pensar en vacaciones. Contame un poquito cómo está todo en Córdoba, cómo lo ves. Bueno, un día de lluvia, has tenido que salir a brigada. Sí, justo recién me desconecté un segundo de lo que estaban hablando porque nos acomodamos con Luis porque se largó a llover de nuevo. Ay, mi vida. Salud a Luis. Ahí está. Así que por eso estamos con los paraguas a full. Bueno, mucho movimiento, por supuesto, si bien todavía estamos por pisar lo que es el carnaval, seguimos con el movimiento normal de Córdoba, el tránsito totalmente normal, las complicaciones que conocen los que vienen para aquí, para Córdoba, en día de semana. Bueno, pero bueno, el movimiento normal y esto que te decía, que la gente está informada sobre el tema de subsidio. Nos ha pasado que hemos salido en su momento a hacer notas por posibles aumentos, por disputas que había. Bueno, este tema abarcó a todos y todos están al tanto de la quita del subsidio y de cómo afectaría a cada uno de los pasajeros. Que, como decíamos, es gente común, gente trabajadora, que algunos se tienen que tomar hasta cuatro colectivos por día para llegar a sus trabajos, de sus casas a sus trabajos. Entonces se ve el impacto y la preocupación para todos, ¿no? Claro, tal cual. Tal cual como vos lo describís. Va a ser un tema árido la semana que viene. Me parece que te va a tocar moverte bastante en ese sentido. Sofi, muchísimas gracias por la buena predisposición, como siempre, a vos, a Luis. Y bueno, nos vemos el martes, ¿eh? Nos vemos nosotros el martes. Con suerte. No, con suerte no. El martes ya le dije que ponga su reloj biológico a Mauri. Ustedes no, ustedes siguen todo el fin de semana, me imagino, trabajando. Tal cual, tal cual. Mañana de nuevo, el domingo de nuevo y el lunes estaremos también. Hoy al mediodía, por supuesto, volvemos a encontrarnos con CPTV Noticias. Y ahora con Yo te avisé, ¿no? ¿Ustedes van al Cosquín Rock? ¿Tienen que cubrir el Cosquín Rock también? No, 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 no. No, no, no cuento con eso. Eso sos vos, Mauri. Por mi suerte. A mí no me copa mucho, así que para mí mejor. Bueno, bueno, que tengan buen fin de semana. Prefiero haberlo desde mi casa. Te vamos a ver en un ratito nada más al mediodía. Gracias, Sofía. Igualmente. Bueno, ahí pasaba Sofía Pérez hablando de este tema, ¿no? El transporte urbano que preocupa y mucho. Ya han salido varios intendentes del interior provincial a reclamar, a ver cómo se arregla esta situación que literalmente va a afectar a muchísimos trabajadores. Mauri, título cortito y vamos a la pausa. Bueno, simplemente que se vienen los carnavales en Villa Río y Chocruz también, que van a ser dos días. Va a ser en la avenida principal, si el tiempo así lo dispone, si lo permite. Va a ser un día cargado de actividad, principalmente el día domingo, donde va a haber comparsas, escenario en el predio principal y allí se va a celebrar obviamente con academias de baile local y con números artísticos de carácter provincial. Se va a estar desarrollando dos jornadas a puro carnaval, como en muchos de los otros municipios y comunas de Punilla. En este caso invitamos a la gente que llegue por Villa Río y Chocruz, allí en la avenida Argentina. Genial. Bueno, nos vamos a la pausa y nos queda que el repaso de galerías. ¿Repaso de galerías? Hacemos un poquito, cortito. Ahí está. Bueno, de Kadoff. A ver si esta vez me va a ayudar Mauri, en realidad, porque se vienen distintos cursos donde te podés anotar tortas y tartas. El primer nivel, el jueves 15 de febrero de 15 a 17 horas. Eso es uno, Kadoff. Luego tortas y tartas, ya sería como la versión superior, ¿no? Dos, el curso avanzado, martes 20 de febrero de 17 a 20 horas. ¿Qué más? Peluquería, el viernes 16 de febrero de 9 a 13 horas. Muy bueno. Masoterapia, esa me gustaría. Pero en realidad que me hagan. Es como arenita lo que tienen arriba, ¿no? Sí, esto cuando, martes 9 de abril, ¿eh? De 15 a 17 horas en Kadoff. Y creo que hay otro más. Sí, mesa dulce en un bocado, jueves 15 de febrero de 15 a 17 horas. Estética facial, jueves 14 de marzo de 17 a 20 horas. ¿Dónde? En Juan B. Justo. Ahí está, 228, el número 3541-530796. Me falta Pastelería Emprender, que va a ser el jueves 15 de febrero que comienzan las clases. Y de ahí nos vamos a Lava que te Lava. Lava que te Lava, el lavadero industrial y familiar de Villa Carlos Paz, te presenta la oferta de la semana. Ofertas hay de todo en Lava que te Lava. Te tenés que llegar porque vas a pagar más en un supermercado. Ni siquiera con el descuento que te dan desde el gobierno, con este descuento del IVA, vas a llegar a los precios de Lava que te Lava, que tiene productos de excelente calidad, de primer nivel y además contribuís al medio ambiente ahorrando en plásticos. También para los emprendedores, toda la línea mayorista de Zafirus. Lava que te Lava en Sarmiento 91, comunicate al 3541-319959. Y con Lava que te Lava entonces nos vamos a la segunda pausa. Rapidito, rapidito digo. Y llegamos al último tema, un programa muy especial de Bismania. ¿Sabías que desde hace tres años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del Ciudadano Digital. Al herirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer, casa central, Cárcano 354. Teléfono 423-975. O en su sucursal de Cárcano 2206. Esquina Juncal. Teléfono 435-310. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Servifren. En frenos, todo y al más bajo costo de plaza. Servifren. Control de pastillas y cintas sin cargo para vehículos nacionales e importados. Además, repuestos originales. Cerro Blanco 25. Teléfono 4368-86. En Autoshop Lubricentro, encontrarás todos los lubricantes para tu auto o moto. Además de aditivos y accesorios. También taller de tren delantero. Autoshop Lubricentro. 25 años a su servicio. Avenida San Martín 736. Teléfono 425-006. Pinturas 2000. Búscale color a tu vida. Hogar y obra. Automotor e industria. Colorín. Trimas. Petrilac. Doble A. Y una variada gama de productos. Pinturas 2000. Avenida Cárcano 1297. Esquina Berlainé. Teléfono 426-029. También visita nuestra nueva sucursal en Avenida General Paz 301. Teléfono 436-511. Con más de 50 años de trayectoria en nuestra ciudad, Baterías Toani te ofrece baterías para autos, camiones, motos, lanchas, carros de golf, alarmas con servicio de auxilio. Además, trabajamos las mejores marcas como Magneti Marelli, Prestolite, Varta, Optima y Yuaza. Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15 y 30 a 20 horas. En San Martín 1024. Teléfono 429-328. 436-943. Y 155-75-595. Baterías Toani. Una batería para cada necesidad. Premoldeados morales. Los mejores diseños para frentes, medianeras, frente imitación, ladrillo visto, losetas. Además, postes para alambrados y mesas de jardín. Consultas y presupuestos sin cargo en nuestra oficina comercial, Honduras 2058, al 423-355 o a nuestro email premoldeados-morales arroba yahoo.com. Experiencia, seriedad y los mejores precios en Premoldeados Morales. ¡Gracias! 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 ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Conectados por cable. Villa Pets, primer centro integral animal de Carlos Paz. Cirugías de menor y alta complejidad. Traumatología. Equipos propios de diagnóstico por imagen. Rayos X. Ecografías. Hotel para mascotas. Somos especialistas en ovejeros alemanes. Director médico veterinario, Dr. Guillermo Burr. Urgencias, 155 25 555. Complejo del Estadio. Puertas y los espejos. Complejo del Estadio. Complejo de fútbol 5. Cuatro canchas con césped sintético de última tecnología. También escuela de fútbol infantil. Asador y espacio para festejar cumpleaños. Complejo del Estadio. Andrea del Sarto 48. Reservas al 4861-24. O al 1564-92-13. Atención. Super promociones por nuestro aniversario en Emanuel 1. Empresa dedicada únicamente a la fabricación de aberturas de aluminio. Ah, pero como si esto fuese poco. También importantes descuentos y colocaciones sin cargo. Vení. Te esperamos en nuestra única dirección de Juncal 45. Emanuel 1. 425-562. CPTV. 10 años junto a vos. El Instituto Gastronómico Internacional abre sus puertas para el ciclo 2024 en los cursos Profesional Pastelero y Profesional Gastronómico, con presencia en 7 países y certificación universitaria nacional avalada por la Universidad de Flores. Más de 20 años de trayectoria respaldan nuestra educación. Inscribite al 3541-404850 o llegate a San Martín 625 primer piso del edificio Opera Fan. ¿Querés ser chef? Serás el mejor. Último tramo de la mañana noticias y tenemos un invitado especial así para contarnos actividades y cuestiones deportivas de las que nos gustan. Deportivas y recreativas. Los saludos a Luis Gauto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de Bismanía? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenido. Un placer tenerte. Bueno, que nos has acompañado desde hace años a nosotros, pero además también la actividad de la bicicleta creo que se revalorizó a partir de la pandemia, ¿no? Sí, sí, y mucho, por suerte la desgracia en ese momento nos benefició mucho, la verdad que la actividad, me pasó algo en plena pandemia cuando nosotros estábamos habilitados y podía ir la gente, que había cola como si fuera un supermercado, una despensa. Nunca en los 25 años nos pasó y la verdad que era emocionante ver eso, no solamente en mi local, sino que en todos los colegas también creció la actividad muchísimo. Creo que las dos actividades que crecieron fue la bicicleta y el padre, me parece que fueron las dos actividades fuertes para el deporte. Bueno, ahí estamos viendo un poco de imágenes de tu local, un local completísimo. Sí, creció mucho el deporte porque era la forma, un deporte en solitario, lo vas pedaleando, bueno, pero podés ir acompañado con otros, pero en definitiva vos te conectás con tu bicicleta y era lo que nos permitió nosotros recrearnos, tener la sensación de que finalmente podíamos salir en esa época dura. De ahí, dice Manía, me parece que sí, hubo antes o después en el deporte, sobre todo este, y ustedes siempre con muchísimas actividades, Luis. Sí, sí, siempre tratamos de hacer algo distinto, no solamente para nosotros como negocio, como local, sino también para la gente, para que pueda disfrutar en salidas nocturnas, en algo que le podemos dar a la gente distinto a lo que es una bicicletería estándar. Sí, estándar, que no solamente venden bicicletas, sino también que organizan distintas actividades, yo he participado de alguna nocturna, muy buena por cierto, después hicieron una nocturna más light, porque les puedo asegurar que la nocturna heavy es importante. Vos, porque no estuviste ahí, vos estabas al final de la cadena entregando agua y estas cosas, hidratación, pero bueno, siempre presente y generando ideas. Ahora se viene el 20 de febrero otra. Sí, ahora el 20 de febrero a las 19 horas vamos a hacer una bicicleteada junto con el club ciclista de Carlos Paz, junto con la filial Estudiante de La Plata. Vamos a hacer una bicicleteada que vamos a salir de al lado de Cebra de La Plaza, en el cual tenemos todo el apoyo de la municipalidad de la ciudad. ¿Y para dónde van? Mirá, es una... Porque convoca gente común y corriente, o sea, me estás convocando a mí, me estás convocando a otros. Por supuesto. No, pero vos andás muy bien en bicicleta. No, bueno. No sé si Mauri, pero vos andás muy bien. No, 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 Mauri sí, Mauri aprendió. Sí. Andamos muy bien. Ya le sacaron las rueditas, le sacaron las rueditas del costado, Mauri. Bueno, está bien. No, pero diga, ¿a dónde no se va? No, es toda la costanera. Toda la costanera porque van a participar actores, periodistas, en el cual, por supuesto, están invitados, empresarios y todo el público que se quiera sumar, que la idea es colaborar con los perritos de la calle. Mira qué interés. Lo hacemos en función de eso, para que todos los que vayan puedan donar algo, una comida, algo para los perritos, para las sociedades que hay acá en Carlos Paz. Y bueno, lo queríamos hacer con un fin, queríamos aprovechar de que... Cada uno tiene que ir con una bolsita de comida. Con una bolsita de comida, exacto. Esa sería la forma de colaborar. Exacto. En el cual, bueno, ya muchos, o algunos artistas ya se están sumando. La iniciativa junto con Cristian Sancho. Ay, te iba a decirme, Cristian Sancho, porque lo vi en tus redes. ¿Qué hace Cristian Sancho en la bicicletaria? Porque, digamos, o sea, no me vas a decir que está reforzando sus abdominales. No, 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 no. Vamos juntos al gimnasio. ¿Van juntos? No, mentira. Mentira. Mentira, no, no, no. Vamos juntos al gimnasio. No, 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 pero convencamos que tu lugar parece que como que atrae a los artistas. Porque yo he visto a Flavio Mendoza en su oportunidad. Sí, sí. A Cristian Sancho ahora en el último tiempo. Sí, Matías Ale, Chato Prada. Lorena Mons. Lorena, sí, por supuesto. No, no, pero yo voy. Pero sí, uno se van, Agustín Recielo también, se van diciendo entre ellos, y bueno, Pablo Lashu, que es amigo, Pablo me llamó, me dice, mira, Cristian y Celeste necesitan una bici. Ah, mira, como si le faltara, ¿no? No, no, pero necesitaba para hacer un poquito de actividad y yo le digo, no, que cuenten conmigo. El Chato Prada se acercó y bueno, llegamos a un acuerdo. Ah, estuvo muy bueno eso. Y bueno, y la verdad que Cristian, tomamos muy buena onda con él y con Celeste, así que todos los días estamos en contacto. Y bueno, se va a sumar seguramente, si no tiene una actividad en Buenos Aires, se va a sumar a la bicicleteada. ¿Y el Chato Prada también pedalea? El Chato Prada, no, no pedalea, pero bueno, estamos en contacto también permanente. Hoy justamente llega... Es la bicicletería de los famosos. Y algo así. Sí, algo así. Hoy llega también, que lo vamos a tener en el negocio, hoy a las 10 de la noche, en el que tengo que ir a buscar. El yerno del Chato Prada y Tomás Fonsi vienen acá porque creo que van a leer. Y bueno, vamos a hacer un agapé en el negocio, en el cual tenemos un sector destinado para recibir ahora a esta gente. A los artistas. A los artistas y a la gente habitué o a la gente que tiene que esperar el trabajo. Nosotros los esperamos en un liby, tomando algo y compartiendo un rato. Para... ¿Y también tienen esto del domingo de desayuno? Tenemos algo del domingo de desayuno, sí, con amigos. Siempre es con amigos. Lo hacemos también habitual. Los domingos a las 10 de la mañana no vamos a un bar, sino hacemos el bar de Bicimanía. Sí. En el cual compartimos... Una especie de mini buffet vendría. Algo así. Muy bueno. Algo así. Yo lo vi en imagen. Lo viste. Sí. Y compartimos con amigos un rato, una charla y un desayuno. Excelente. Está bueno porque se hace más familiar, más ameno para que no solamente sea la bicicletería, sino que podamos compartir. Que sea un motor de encuentro. Exacto. Porque en realidad uno lo que hace con el deporte un poco es eso, ¿no? Exacto. Distraerse, compartir y divertirse. Bueno, reiteramos entonces la fecha del 20 de febrero para que todos se puedan anotar. Bien. ¿Cómo hacen también? No, pueden ir directamente. Si se anota mejor y si quieren llevar el alimento ya a la bicicletería, el 9 de julio 412, pueden ya ir llevando el alimento. Es el martes 20 de febrero, 19 horas, al lado de Cebra, en la plaza. Lo hacemos junto, vuelvo a repetir, con el Club Ciclista de Carlos Paz, filial estudiante de La Plata, y la municipalidad que nos colabora en todo lo que nos haga falta. La salida es muy familiar, vuelvo a repetirte, es solamente la costanera, no hace falta estar entrenado. Claro, en esa estamos, en esa estamos. Claro, capaz que hasta yo me subo a una bicicleta. Es el bicicletero que no bicicletea, ¿viste? Pero bueno. No, no, exacto, no. No bicicletea. Estoy atrás del mostrador, pero no me saquen del otro lado con la bicicleta, pero bueno. Esperemos que convocara a mucha gente, los empresarios, los periodistas, y le vuelvo a dar la invitación, espero que ustedes también estén. Pablo Giochero, no sé si va a estar o no. Sí, también le hace, también le hace. No sé si está, no creo que esté. Esperemos que esté, pero bueno, ya están invitados. Y todos los colegas de ustedes. Que se sumen a esta movida solidaria. Que se sumen porque la verdad que es bueno y no es a beneficio nada, solamente de los perritos de la calle. Perfecto. Bueno, así, para cerrar cortito, entonces me decís, están en el 9 de Julio. Yo lo sé, en esa esquina icónica, tienen que buscar un 9 de Julio y Sarmiento. 9 de Julio y Sarmiento. Así, una pequeña diagonal. Ahí está el local que tiene de todo, bicicletas hermosas. Para mí, en vez de ir al shopping, este es un lugar, es el shopping de la bicicleta. Encontrás de todo, hasta gafas, ¿eh? Mirá que zapatillas, de todo, de todo, de todo, de todo. Muy lindo el local, lo tenés. Gracias. Hace 25 años que ya estamos cumpliendo. Así que bueno, esto empezó mi papá en el año 99. Y bueno, acá estamos en el mismo lugar de siempre y con las mismas ganas de siempre. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y que sea un éxito. Gracias a ustedes y los esperamos en la bicicleteada. Bueno, no nos queda nada. El tiempo lo despido a Mauri. Bueno, saludito a Luisito Gauto, un amigazo, un gran tipo, un gran profesional, una persona destacadísima en el deporte, en este deporte y en todos los deportes que han dado. Saludamos a Beto Pereira, que ha hecho un oso en el día de hoy, ahí con el móvil. Sepa disculpar, le mandamos un abrazo grande. Nos reencontramos el día martes. Tengo un gran fin de semana, Lore. Con muchísima información, buen fin de semana, disfruten y nos vemos el próximo martes. Chau. Chau. Gracias. Sabías que... ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantené la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos.